Si esto no es un sismo, entonces me rindo, no sé qué es Acaso hay guerra allá afuera y yo sigo aquí adentro, viéndote ver He malgastado mi tiempo, aliento y silencio, para qué Si nadie gasta su tiempo, atención y silencio en escucharme Nada que ver, no hay nada que escuchar, nada sorprende y en este lugar Ojalá fuera tan bueno para aprender, como tú para olvidar Si te preguntas qué hago, como risas y llanto sobre un papel Y aunque siempre estoy al mando, mi cuerpo infectado me hace ser ver Si me di más de la cuenta, para eso mi fiesta y a ti qué Búscate el cliché en el arte, olor a muerte en el aire, una y otra vez Y nada que ver, no hay nada que escuchar, nada sorprende y en este lugar Ojalá fuera tan bueno para aprender, como tú para olvidar No sé si fue amor, pero vaya que lo hicimos de lo mejor Y que el mundo se muera de envidia No sé si es rock and roll, pero no encuentro una excusa mejor Mejor Si esto no es un sismo, entonces me rindo, no sé qué es Si esto no es un sismo, entonces me rindo, no sé qué es Nada que ver, nada que escuchar, nada sorprende y en este lugar Ojalá fuera tan bueno para aprender, como tú para olvidar No sé si fue amor, pero vaya que lo hicimos de lo mejor Y que el mundo se muera de envidia No sé si es rock and roll, no sé si fue amor, pero vaya que lo hicimos de lo mejor Y que el mundo se muera de envidia No sé si es rock and roll, pero no encuentro una excusa mejor Mejor No sé si es rock and roll, pero vaya que lo hicimos de lo mejor No sé si es rock and roll, pero vaya que lo hicimos de lo mejor Gracias.